El Ministerio de Vivienda autorizó la inmobiliaria araucana Potosí para que realice los trámites de los subsidios de arriendos como se ha denominado el programa Semilleros de Propietarios. Los inquilinos ya pueden acercarse para que inicien con los trámites. Le traemos una muy buena noticia a todos los araucanos. Existe un programa de subsidios del Ministerio de Vivienda del Gobierno Nacional que se llama Semilleros de Propietarios. Ese programa se había venido aplicando en ciudades grandes y aquí en Arauca todavía no se había podido aplicar porque no había ningún gestor inmobiliario o una inmobiliaria que hubiera sido habilitada por el Ministerio Nacional, por el Ministerio de Vivienda para poder ofrecer ese subsidio aquí en Arauca. Ya nuestra empresa, la inmobiliaria Potosí, fue habilitada por el Ministerio de Vivienda para lograr que personas aquí en Arauca accedan a este subsidio. Este subsidio se trata desde que el Gobierno Nacional le ayuda a pagar hasta 500 mil pesos del arriendo durante dos años para que la persona que está pagando arriendo tenga la posibilidad de ahorrarse eso que estaba pagando arriendo en una cuenta de ahorro programada y cuente con una base dentro de dos años para tener una cuota inicial para poder comprar su vivienda nueva. Según el gerente de la inmobiliaria Potosí, Ramón Garcés, dio a conocer los trámites para acceder a este beneficio. Los trámites, todo eso se hacen por medio del gestor inmobiliario que aquí en Arauca somos nosotros, inmobiliaria Potosí. ¿Qué requisitos debe cumplir? La persona que quiera acceder al subsidio no debe ganar más de dos salarios mínimos, nunca debe haber recibido un subsidio, esos básicamente son los requisitos. Debe cumplir con unos pasos, hacerse una inscripción, que eso los podemos ver en la página mía de Facebook, Ingeniero Ramón Garcés, Facebook, ahí tenemos tutoriales de cómo se hace la inscripción ante el Ministerio, hay que surtir unos pasos, no es lo más fácil del mundo, pero tampoco es imposible. Si seguimos los pasos de lo que hay que hacer y con la asesoría de nosotros, muchas personas podrían acceder a ese subsidio. La otra condición es que las viviendas deben postularse, porque hay que hacer una verificación de que las viviendas cumplan con todos los requisitos de ley. Entonces, no pueden ser viviendas que hayan sido adquiridas con subsidios, porque cuando uno adquiere una vivienda con un subsidio, supuestamente no se puede arrendar, entonces no aceptan en arriendo viviendas que hayan sido adquiridas con subsidio. No debe valer más de 120 millones de pesos, porque supuestamente es vivienda de interés social a lo que está enfocado eso. También dijo que la vivienda deben de tener la licencia de construcción para poder realizar los trámites ante la inmobiliaria y el Ministerio de Vivienda. Que esa vivienda tenga licencia de construcción. Si no tiene licencia de construcción, que de pronto es lo que va a complicar un poco más acceder a estos subsidios aquí en Arauca, hay un trámite que se llama de reconocimiento de construcción, que se hace ante la alcaldía, ante la Secretaría de Planeación, y le dan una especie de certificación de que esa vivienda cumple con las normas de construcción. Pero en el momento, las personas que tengan licencia de construcción, que la vivienda valga menos de 120 millones de pesos, que hay que hacerle un avalúo y que no hayan sido compradas con subsidios, esas viviendas se pueden postular para este programa. Según Ramón Garcés, gerente de la inmobiliaria Potosí, a partir de la fecha pueden iniciar con los trámites para obtener este subsidio del Ministerio de Vivienda. Ya, desde este preciso instante, nuestra empresa está trabajando virtualmente, precisamente por temas de la pandemia. Pueden enviar un correo a inmobiliariapotosí.gmail.com, ese es el correo que vamos a estar manejando, y pueden acceder a mucha más información en Inc. de Ingeniero Ramón Garcés Facebook, ahí ya tenemos como unos 20 videos explicando todo ese tema, lo habíamos venido trabajando, pero habíamos estado haciendo los trámites para que nos habilitaran como gestor inmobiliario, ya lo logramos y ya vamos a comenzar a prestar este servicio. Esta es la primera inmobiliaria en el departamento de Arauca, habilitada por el Ministerio de Vivienda para iniciar con la entrega de estos subsidios.